Satisfaction Sympathy for the Devil El Jagger Dance Keith Richards Arrugas, drogas, leyendas urbanas Painted Black Todo esto pertenece a lo que la mayoría de la gente tiene en la mente cuando se menciona a los Rolling Stones Pero infidelidad, violencia, traición, muerte y teorías sobre un posible asesinato No tanto Brian Jones fundó la banda Le dio algunos de sus sonidos más característicos y murió en circunstancias poco claras Circunstancias dignas de una historia pop En 1962, Brian Jones buscaba formar una nueva banda Fue así como conoció a Mick Jagger y Keith Richards Quienes se presentaban como Little Boy Blue and the Blue Boys La banda se formó y más integrantes se unieron Por ejemplo Charlie Watts que se acaba de morir Todos sabemos que la voz era de Jagger y la guitarra de Richards Jones no cantaba, no escribía letras Y ninguna canción de los Stones es completamente de él Pero tenía la visión para incluir sonidos que no estaban en ningún trabajo anterior Y que llevaron a muchas canciones al estatus de clásicos Esta marimba Este citar O este dulcimer Pero la personalidad de Jones era también un problema Encantador para muchos, odiado para otros tantos Entusiasta del sexo, de las drogas, del alcohol y en un momento novio de esta modelo Anita Pallenberg con quien tuvo una relación apasionada hasta los golpes Discusiones y experimentación de drogas estaban presentes Hasta que ella durante un viaje en Marruecos lo abandonó en el hospital Donde se encontraba ingresado tras sufrir una crisis de salud y un ataque grave de asma Anita se fue con otro Stone Keith Richards con quien ya tenía una secreta relación Muchos han criticado que Keith se haya metido con la mujer de su amigo y compañero de banda Pero para ese momento la relación entre ambos ya estaba muy dañada por la inestabilidad de Brian Su separación de facto con la banda y su personalidad explosiva El idilio de Keith y Anita fue algo natural Durarían 13 años juntos y tendrían 3 hijos Pero para Jones el perder a Anita fue el inicio de una espiral de autodestrucción Que en 1967 lo llevaría a un mayor consumo de drogas, alcohol A despegarse aún más de la banda Ya no componía ni tocaba tan bien Y finalmente a tener problemas con la ley por su consumo Pero lo peor estaba por llegar 1969 Brian compró y se mudó a la mansión Couchford Farm en Sussex Que antes había sido de Alan Alexander Miles Creador de Winnie Pooh Una finca rodeada de naturaleza en donde el 8 de junio Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts Le informaron que estaba oficialmente fuera de The Rolling Stones Sus ausencias, su estado mental y sus arrestos por drogas Hacían inviable su permanencia en la banda Tres semanas después, el 3 de julio, Brian estaba muerto Reporte forense dijo que había sido una muerte accidental Aparentemente drogado y borracho se había ahogado en su alberca Aunque después se supo que no estaba tan borracho Y si estaba drogado, había sido con medicamentos de receta Además, Brian era un buen nadador Lo anterior dio pie a otras teorías sobre su muerte Teorías como la del asesinato En el momento de la muerte de Brian Había un grupo de albañiles haciendo trabajos de renovación en la mansión Todo el proyecto estaba siendo coordinado por este hombre Frank Thurgard Brian, fiel a su temperamento, trataba mal a los trabajadores Sus gritos, quejas y hasta insultos Habrían producido hartazgo en ellos Y cuando los Stones dejaron de cubrir sus gastos Jones los despidió debiéndoles varios miles de libras en pagos atrasados Este despido se dio el mismo día de su muerte ¿Sería esta la causa para asesinarlo y fingir su ahogamiento? Más de 50 años después, la duda permanece Aunque Tom Kellogg, road manager de los Stones Quien también estaba presente el día de la muerte de Brian Asegura que en su lecho de muerte Frank Thurgard confesó que él había sido el asesino Se dice que las autoridades prefirieron catalogar la muerte de Brian Jones Como un accidente ligado a drogas y alcohol En lugar de un posible asesinato Porque servía a tener a un perfil como el del músico Como ejemplo de las consecuencias del uso de sustancias ilegales La verdad, si es que algún día se sabe Solo podrá salir a luz hasta el año 2044 Cuando se podrá abrir por ley el archivo policial Pero la muerte de Brian Jones quedará en la memoria Como el Stone que se perdió de mucho de lo que hizo a esta banda una leyenda Pero sin quien esa leyenda tal vez no hubiera existido Murió a los 27 años Como tantos otros protagonistas de una historia poca ¡Suscríbete al canal!